bendiciones grandes para cada uno de ustedes hermanos gracias por estar en sintonía en este jueves 29 de noviembre del 2018 que vamos a compartir un evangelio muy lindo donde viene con una doble enseñanza y el evangelio lo vamos a encontrar en lucas 21 de los versículos 20 al 28 la vamos a recortar un poco por falta de tiempo y nos dice así cuando vean a jerusalén rodeada por ejércitos sepan que muy pronto será devastada los que estén en judea que huyan a los montes los que estén dentro de la ciudad que salgan y se alejen y los que estén en los campos que no vuelvan a la ciudad porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la escritura nos pasamos al versículo 25 venida del hijo del hombre entonces habrá señales en el sol la luna y las estrellas y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia aterrados por el estruendo del mar embravecido la gente se morirá de espanto con sólo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad porque las fuerzas del universo serán sacudidas y en ese preciso momento verán al hijo del hombre venir en la nube con gran poder e infinita gloria palabra del señor como les dije anteriormente este evangelio nos habla de dos enseñanzas la primera nos habla de la destrucción de jerusalén esas señales que es lo que pueden hacer como todos sabemos la ciudad de jerusalén fue destruida en el año 70 esa profecía esa enseñanza ya sucedió ahora si nos pasamos a la segunda enseñanza donde jesús nos da esas señales qué es lo que nos espera cuando él venga por segunda vez hermanos yo recuerdo cuando era más pequeña que que escuchaba que decían que el mundo se iba a acabar a mí me aterró me daba miedo de puro pensar y decían que un esteroide que se iba a caer iba a destruir la tierra no sé ahora imagínese el señor nos está dando estas señales cuando él venga en su segunda avenida que es algo real porque la biblia siempre nos dice la verdad así como nos anunció a jerusalén ahora nos anuncia a nosotros esta segunda avenida yo te pido hermano que nos pongamos juntos a prepararnos porque esta es una enseñanza enseñanza donde jesús nos está invitando a que nos preparemos para esa avenida que él va a hacer cuando cuando venga en esa nube no hay que tener miedo hay que prepararnos para cuando él venga nosotros estemos con nuestra cabeza levantada con ganas de verlo y decirle aquí estamos señor para que nos lleves contigo así es que te invito a que compartas este vídeo le des un me gusta y vamos a luchar juntos para esperar a nuestro señor jesucristo amén